Ay, ay, como era por ti, o no poder olvidarme. Más de que mandes flores, para que me enamores, para obtener un sí. Tengo ojeras de tanto mirarte, y lo peor es que aún me quedan tantas ganas de esperarte. Ven, hasta que entiendas que te quiero porque eres claro, claro, claro. Tengo la planta de mis pies, como el amor nos fue este hecho. Tengo tu voz y tu piel. Ay, 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 como era por ti, o no poder olvidarme. Más de que mandes flores, para que me enamores, para obtener un sí. Te quiero porque eres claro, claro, claro. Tengo la planta de la planta, como la planta de mis pies. Llegaron la boca, como el amor nos fue este hecho. Tengo tu voz y tu piel. Ay, 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 como era por ti, o no poder olvidarme. Más tarde que mandes flores, para que me enamores, para obtener un sí. Más tarde que mandes flores, para que me enamores, para obtener un sí.